Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Este fin de semana reinará la estabilidad, pero también las tormentas. Les hemos avisado antes, ¿cuándo? Pues serán mañana sábado, más probables en la segunda mitad del día. Concretamente, nos mojamos un poco y nunca mejor dicho, entre las 2 y las 8 de la tarde. Eso sí, por la mañana ambiente tranquilo y esas lluvias, que serán chubascos dispersos en general, salpicados por toda la provincia, más probables, como decimos, por la tarde. Así que si tienen planes al aire libre, es mejor que hagan un plan B, por si acaso. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Luego vemos la previsión de cara también al sábado, a ver cómo se desarrolla esa jornada tormentosa. Y al domingo, pero vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp. Así está el cielo en el municipio de Urueña. Preciosa fotografía que nos manda Valentín Rodríguez. Continuamos con la colza que reina ya en nuestros campos, así es como amarillean en cigales. Fotografía de Raquel Merino. Muy bonita imagen también esta que ha realizado Andrea Rodríguez desde Tordesillas. Desde Villanubla nos manda Justino Martínez esta fotografía con la comparación de los campos de hace unos meses y a los de ahora. Y terminamos con esta bonita estampa, preciosas amapolas en primer plano y en último plano el castillo de Peñafiel. Fotografía de Carmen Ruiz. Bueno, pues vamos ya con la previsión de cara a la jornada de mañana sábado. Como decimos, podemos decir día prácticamente dividido en dos. Y luego ya la estabilidad de cara al domingo y a los próximos días. A ver cómo vienen las temperaturas. Lo vemos ya con más detalle en nuestro mapa de previsión. Mañana sábado, como bien decimos, por la mañana el tiempo estará de una manera y por la tarde, a partir de las 2 de la tarde, va a cambiar porque van a llegar esas precipitaciones y esas tormentas. Chubascos dispersos no van a ser grandes aguaceros. Precaución si les pilla en carretera, como siempre les decimos. Esas temperaturas que las máximas se quedan mañana muy similares apenas van a experimentar cambios y las mínimas tienden a subir ligeramente. De hecho, en la capital no vamos a bajar esta próxima madrugada de los 10 grados. Sí, en el resto de municipios, 7, 8, 9 incluso, como estamos viendo en el centro, esos 10 grados de mínima mañana en la capital y 25 de máxima. Al este se quedan, por ejemplo, con 6 de mínima en Campasfero y 24 en las horas centrales del día. Suben un poquito más por los municipios del sur. Por Iscar marca 26 de máxima, al igual que Pedrajas de San Esteban, y 7, 8 de temperatura mínima. No bajan de 9 en Medina del Campo, Rueda, Tordesillas, Alaejos, en todos los municipios de la zona suroccidental de la provincia. Esas temperaturas mínimas algo más cálidas, algo más altas que las de esta pasada madrugada. La jornada de mañana sábado lo retrata muy bien nuestros iconos. Estabilidad por la mañana. A partir de la segunda mitad del día llegan las precipitaciones y las tormentas. Y de cara a los próximos días vuelve a reinar esa estabilidad. Algo de nubosidad, poca cosa. El domingo temperaturas similares. El lunes suben esos valores hasta los 28 grados en la capital. Y otra vez volverían a descender de cara a la jornada del martes. En principio ya no se esperan precipitaciones, tan solo desafortunadamente las que vamos a tener en la jornada de mañana sábado, como decimos. Así que fin de semana también dividido en dos. Mañana por la tarde tormentoso, el domingo ya algo más tranquilo. Cualquier cambio se lo contamos ya el lunes, aquí en el tiempo de la 8 de Valladolid. Le recordamos como siempre el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas espectaculares fotografías. Que pasen un muy feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.